Una estadística que preocupa a las autoridades del Callao por la aparición de varios casos de dengue. Se registran cuatro fallecidos, 408 casos notificados, 196 confinados y 121 autóctonos. Ventanilla es el distrito con mayor contagio reportados. En la proyección nuestra que debemos tener alrededor de 10.500 casos de dengue en el año, de esos 10.500, 700 van a ser casos severos, de esos severos, 70 van a ser casos graves, que van a requerir un servicio especializado de cuidados intensivos. Y la proyección es que tengamos cuatro fallecidos. Ventanilla es el distrito más afectado hasta el momento. Los especialistas en salud recorren la provincia constitucional para identificar dónde se concentran más casos y los aspectos que preocupan son las viviendas precarias y los depósitos de agua que ayuda al incremento de esta enfermedad. En este mes de febrero, dada la circunstancia del brote, ya hemos intervenido, hemos visitado 14.706 casas en las zonas donde ha habido casos positivos. Léase, Ventanilla, Mi Perú, Cercado Callao, Carmen Alejo y Bellavista. Entonces, es más, ya continuamos. En este momento hay grupos de la Dirección de Salud Ambiental del Callao que están interviniendo en las casas donde hay, se encuentra el índice aérico mayor, donde se puede decir la zona caliente de presencia del vector. El doctor Carlos Mancilla, director regional de salud, menciona que el dengue no es usual en el Callao, pero preocupa el surgimiento de los contagios, sobre todo por los efectos del cambio climático. En el Callao no es usual que tengamos dengue, pues. El año pasado hemos tenido, pero a partir de mayo, mayo, junio, hasta julio, hemos tenido casos. Hemos tenido seis fallecidos, hemos tenido alrededor de 4.000 casos del año pasado. Ahora hemos empezado en febrero. Eso es condicionado por el fenómeno climático del niño, pues. Para prevenir el dengue, evitemos los almacenajes de agua que sirven como criaderos de mosquito y ante cualquier síntoma, acudir al centro de salud más cercano. ¡Gracias!